Peregrinos de Tabasco que visitaron el municipio de Tila, en Chiapas, por la veneración del Corpus Christi, sufrieron un accidente donde nueve perdieron la vida y 40 resultaron lesionadas y lesionados. Hasta la actualización de las 15 horas de este 17 de junio, cinco de las y los lesionados estaban en estado crítico y por lo mismo fueron trasladados vía aérea a Palenque en una operación a cargo de la Dirección de Rescate Aéreo de la Secretaría de Protección Civil. La Fiscalía General del Estado informó que ante estos hechos abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio y lesiones en hechos de tránsito. También detalló que el hecho ocurrió en el tramo carretero a la altura del poblado Belisario Domínguez en Tila. El autobús donde viajaban las víctimas regresaba a Nacajuca, del estado de Tabasco, luego de haber sido partícipes de sus actividades religiosas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. El autobús de la Cámara 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 de la